Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video vengo a hablarles sobre un error que cometió Sony Acabo de subir mi video de reacción al canal del nuevo trailer de Spider-Man No Way Home Si, acaba de salir un nuevo trailer de Spider-Man No Way Home Donde no, no aparecen los tres Spider-Mans Pero hay un error que cometió Sony Que bueno, nos da a entender muy, de manera muy obvia Que si, aparecen los tres Spider-Mans en una de las escenas que nos mostraron La escena es esta, en esta escena aparecen los tres Spider-Mans Solo, o sea, aparece Andrew Garfield, el Spider-Man de Andrew Garfield y el Spider-Man de Tobey Maguire Solo que los quitaron de esta escena, los eliminaron Esto es algo que siempre Marvel suele hacer en los trailers ¿Y cómo es que nosotros sabemos esto? Porque Brasil, la cuenta de Sony de Brasil, por lo menos es la que yo vi Soltó un trailer con una escena que cambia a la escena original que nos mostraron Esta es, digamos, la escena oficial Pero este es el cambio que se genera en la subida del trailer de la cuenta de Brasil La diferencia, vemos como al lagarto alguien le está pegando Alguien que está quitado por CGI Alguien lo está lastimando Le dieron un golpe Y de seguro fue uno de los dos Spider-Mans Pudo haber sido el de Tobey Maguire Pudo haber sido el de Andrew Garfield No me importa Lo que importa es que es un error que cometió Sony Y que nos da, obviamente, a entender de que van a aparecer los Spider-Mans No sabemos si lo van a mostrar en un posterior trailer O directamente para la película Por cómo van las cosas, yo creo que ya para la película Directamente lo vamos a ver ahí Capaz que sale un tercer trailer Un trailer final Y lo muestran definitivamente ahí Pero esto, esto es demasiado épico El trailer en general A mí me gustó muchísimo Sí, no aparecieron Pero al parecer sí tenían pensado que aparezcan Eh... Sí tenían pensado que aparezcan En el trailer de Spider-Man No Way Home Así como también según los rumores Y las filtraciones Se tenía pensado que aparezca Daredevil Pero al final tampoco apareció No apareció ni él Ni los tres Spider-Mans juntos Pero, pero Gracias a este error Sabemos que esos rumores Que decían que habían cinco trailers Al final al parecer son ciertos Hay distintas versiones de este trailer Hay distintas versiones de este trailer Que les quede bien claro eso Porque eso es una información muy importante Para el resto de la semana Porque tal vez Se empiezan a filtrar cositas De esos trailers restantes No sé ustedes Pero a mí A mí los pezones Se me están erectando Sí, sí Se me paró Se me paró el pezón Nos vemos en el próximo video Les dejo mi video Reacción La pueden ir a ver Muchas gracias por haberme acompañado en el directo De seguro haga dentro de poco Un directo en YouTube Así que estén atentos Pero bueno Nos vemos en el próximo video Un beso en la nalga Bye Bye